La Mesa de Innovación y Dinámica Empresarial del Comité Universidad-Empresa-Estado-Sierra Nevada realizó la primera sesión de 2022, donde socializaron convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Corporación Cientech para el desarrollo de proyectos en beneficio de la región Caribe. ¿Qué es la Mesa de Innovación y Dinámica Empresarial? Estas convocatorias y a la generación de espacios que permitan de manera efectiva concretar proyectos de colaboración universidad-empresa-estado. Es muy importante este tipo de espacios. La idea es que podamos cerrar y trabajar dentro de la competitividad del desarrollo. Y eso que todo le está apuntando justamente a eso, a que el Magdalena pueda crecer y pueda avanzar. En la reunión liderada por la Universidad del Magdalena y realizada en la Universidad Antonio Nariño, también se presentaron las metas que deberá cumplir esta tercera mesa del Comité para fortalecer la innovación y la dinámica empresarial en el territorio con el concurso de la academia, el sector privado y las entidades de la nación. El liderazgo de la Universidad del Magdalena con relación a todos estos procesos de Universidad-Empresa-Estado ha sido determinante. Es muy grato poder tener esta mano amiga y fuerte en todos estos procesos de desarrollo y de gestión como tal. La importancia y trascendencia que tiene que empresarios, universidades, el sector público, el Departamento del Magdalena pueda generar una dinámica en torno al Comité de Universidad-Empresa-Estado. Desde su conformación en 2019, el CUE Sierra Nevada es un escenario de diálogo, cooperación y participación donde diversos actores trabajan por generar nuevos conocimientos e iniciativas para impulsar la competitividad. Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora